Te quiero invitar una borrachera Nomás tú y yo y una botella Me puedes contar de todo el pasado Quiero que imagines que soy un extraño Te quiero escuchar hablar de ese tipo Que hizo llorar tus ojos bonitos No voy a opinar, no es necesario De mí no podría decir lo contrario Descarga el coraje y bebe conmigo Olvida el que fui y hazme conmigo Quizás ya borrachos sacamos verdades Que nunca dijimos Trago por trago me vas maldiciendo Pero si quieres avienta en mi cara el vino Reclámame todo, me aguanto y ni modo Merezco el castigo Te sano la herida con limón y tequila Pero no me pidas sal Sal de mi vida Y échale limón a la herida Pero no me pidas sal chiquitita Es la inolvidable Descarga el coraje y bebe conmigo Olvida el que fui y hazme conmigo Quizás ya borrachos sacamos verdades Que nunca dijimos Que nunca dijimos Pero no me pidas sal Sal de mi vida Sal de mi vida Sal de mi vida Gracias.